Una investigación de Caracol Radio ha sacado a la luz una serie de correos electrónicos que comprometerían al actual viceministro de Trabajo, Edwin Palma, quien además es miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol. Los mensajes que reposan en un expediente en la Fiscalía desde el año 2021 revelarían una relación entre Palma y la inspectora de Trabajo, Lina Marcela Nova Gaviria, mientras él se desempeñaba como analista de Ecopetrol y presidente de la Unión Sindical Obrera Uso. La controversia surgió luego de que el expresidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, Luis Guillermo Echeverri, afirmara en Caracol Radio que la Junta había enviado información a la Fiscalía sobre presuntas irregularidades cometidas por Palma. Aunque el viceministro negó tener conocimiento de investigaciones en su contra, la Fiscalía cuenta con un caso activo desde mayo de 2021. La policía judicial visitó las instalaciones de Ecopetrol en Bogotá, allí en la 36 con 13, y pidió información de las cuentas de correos electrónicos institucionales de la petrolera y de varios empleados, entre ellos el correo electrónico de Edwin Palma, que en ese momento, esto es muy importante, era analista 3 y presidente de la Unión Sindical Obrera. Lo que encontraron es que la señora Nova Gaviria, inspectora de trabajo, y el señor Palma, mantenían una relación muy cercana que superaba la amistad y que se intercambiaba correos permanentemente, hablando de temas personales y también, y esto es lo verdaderamente importante, de asuntos laborales que interesaban a ambos. Según los correos obtenidos por Caracol Radio, Palma y Nova mantenían una estrecha relación y se intercambiaban información sobre procesos, querellas y denuncias que interesaban a ambas partes. En algunos casos, Nova compartía con Palma datos reservados sobre querellas interpuestas por el mismo contra Ecopetrol, empresa para la cual trabajaba. Uno de los casos más llamativos es una querella instaurada por Palma contra Ecopetrol en abril del 2019. La inspectora Nova inició el trámite y ocho meses después, con su intervención, la empresa fue sancionada y multada con 87.780.300 pesos. Además, en noviembre de 2020, Nova fue elegida para atender una diligencia sobre retiro de cartas de prevención laboral, incluyendo una del propio Palma, votando favorablemente en el comité. Estos hechos plantean cuestionamientos sobre un posible conflicto de intereses y violación del reglamento de ética de Ecopetrol por parte de Palma. El código de la empresa establece que todo empleado debe proteger la información y recursos tecnológicos y evitar situaciones que resten objetividad, equidad, independencia o imparcialidad en la toma de decisiones. Sobre este caso, el viceministro de Trabajo, Edwin Palma, no se ha pronunciado.